Una juez de Chukisaca da 24 horas al ministerio para que pueda remitir este fallo y para que pueda determinar la situación. Justicia ordena al ministro de Presidencia, Alfredo Rada, entregar a Chukisaca documentación sobre la resolución que aprueba los límites entre Chukisaca y Santa Cruz. Recordemos que autoridades departamentales presentaron hace semanas atrás un amparo constitucional solicitando que el ministro Rada brinde un informe respecto a la determinación de dar por cerrado este conflicto de límites donde el 100% es del departamento de Santa Cruz. Lo único que la suscrita ha dispuesto es que el ministro de la Presidencia dé una respuesta positiva dando toda esa documentación o negativa que sea debidamente fundada y motivada. Hemos referido que se le dé directamente esa documentación por cuanto el ministro puede tener también motivos fundados del por qué nos está dando esa documentación. Si es positiva se le ha tutelado a cabalidad del derecho y si es negativa seguramente plantearán una acción de amparo constitucional contra esa negativa. De manera inmediata es que el artículo 24 refiere que las solicitudes deben ser atendidas dentro de las 24 horas. Gracias por ver el video.